Viene en sueños o en algo, que sueña un familiar, un papá, una mamá, un hermano, cuando dice y ya me tengo que ir, y ya me voy, y tiene una urgencia de irse. ¿Sí se acuerdan? Yo he encontrado gente que dice, miré a mi esposo que murió, dice, y yo en el sueño, dice, venía caminando y había un niño, y venía terminando caminando, y él desde que venía de lejos, yo no lo conocía, pero dice, y luego me hacía así, y luego me le quedaba, y yo, ¿quién es? Dice, eso dijo la señora en el sueño, hasta que llegó al otro lado del río, y me di cuenta que era mi esposo, que era muerto. Entonces, ¿qué le dijo el esposo? Vente, vente, bríncale, bríncale, y luego me dio risa, y le dijo la señora, ¿qué es que yo la voy a brincar? Porque al recargo me iba a morir, con el sueño, y él, y él, y él, y insistía, bríncale, bríncale, y yo pude, y yo decía, ella se murió, ella, ella no se, no, no, vente, vente. Y yo me di la vuelta, digo la señora, y yo me di la vuelta, y yo le dije gritando, ¿Por qué? Porque no voy a ir yo. ¿Por qué se va a ir? Dice al señor. Entonces, este señor es lo que me dijo. Yo que le dió diciendo al señor, dice, pues que se case a Tulane y le dio a Montes. Que se case a Tulane y Tulane. Mis hijas que volván a la iglesia, le dijo tres cosas. Ah, y luego le dijo, y ustedes, la familia, por favor, no se separen. Que permanezcan en Dios. Y eso mismo Jesús dice, la familia permanezca en Dios. ¿Se acuerdan? Hay muchas cosas que uno lee y todo lo que le cuenta es, eso es bíblico. Uno se piensa. Eso dice Jesús. Entonces, por eso, esas cosas. Entonces, en el segundo año yo le celebré el segundo aniversario a los dos de esta señora. Y me di cuenta de que solamente Dios como le dijo al criminal, hoy estarás con él para ellos. Dios, se pasa, como dicen, se pasa. Se pasa de vuelta. Ya me imagino lo hicieron. Mira, yo quiero que como ahorita, que vaya con mis cinco hermanos y que les digan, ¿se acuerdan? Ahorita, que le he leído que los cinco hermanos que vayan porque no quiero que vengan a este lugar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estaba preocupado por su familia desde allá y le tuvo que pedir permiso a Dios si podía venir a decirles para que las hijas volvieran a la iglesia, para que él le dijera a fulano que se casara. Entonces, quiere decir que el sacramento de matrimonio es muy importante en las parejas. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que cuando yo me platicase me pongo a pensar. ¿Verdad? Y como dice el saludo 139, dice, te conozco desde el diente de tu padre. Cuando estás acostado, sentado, levantado. Y todo lo que vas a decir yo ya lo sé. Entonces, Dios y Dios me han oído muchas veces predicar. Cuando le digo allá, él sabe que te decía Francisco en México, ¿qué te dice mi padre? Aunque te cambies de momento. ¿Se da cuenta? Él lo sabe todo lo relacionado a nosotros. Él lo sabe. Ok. Entonces, hay muchas cosas que ustedes también dijeron que dijeron ahorita como estábamos diciendo qué opinan de las armas de la duratoria. Entonces, dijeron muchas cosas que casi la mayoría de los estudios ya saben. La mayoría es un lugar de purificación. Eso no le dije la señora. No, para mí aquí es el lugar de purificación. Si aquí era la tierra y a no lo vayamos. Es malo. Todo lo que dice tú es malo. Porque para Dios solamente sabe todos los que estamos aquí conmigo. Y solamente Dios sabe cómo nos va a tocar a nosotros. ¿Verdad? Si vamos a, por ejemplo, ahorita que saben que estoy en un hospital, yo veo cómo sufre la gente y dura el morir. Y ahorita que estamos en el grupito, porque con ustedes ¿verdad? Una señora siempre ando en los hospitales, salgo del trabajo, voy a a lo más linda vuelta a los ángeles que están allá y están en peligro. Es parte de mi ministerio y me han tocado una ni dos veces, muchas veces que están en coma, tienen dos, tres años en coma, me llevan y al siguiente día muero. Porque recibe el sentimiento de la acción de los enfermos. Y una me tocó bien rápido. Un muchacho fue aquí en Moreno y me llevaron, daba un instante de cáncer y me andaban puerteando por uno o dos días. Fui, le di el sacramento de los siete enfermos, me bajé y yo en el carro, arriba, en el carro, en el celular y sonó el celular. Y cuando sonó el celular le hice así y estaba la llamada y le quité la llamada y le dije sí, padre, gracias, acaba de morir hoy. Dice, rápido. O sea, le dije que le di los siete enfermos y me bajé y cuando bajé ya se le dio. Era lo único que tenía meses y me quedó 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 como le digo, de las cosas que suceden. Y por eso muchas veces he estado en la comunidad donde él estaba y él conocía ahí en el corazón y tengo muchas, muchas, me gusta mucho estar con la gente porque la gente me tiene muchas cosas y aprendo muchas cosas y después se las comparto en las familias que no son cuentos chinos sino que son cosas reales de lo que sucede. Entonces, esa es la primera parte de la historia de la primera que les iba a contar que esa es la señora que Dios permite que le diga a su esposo para salvar a sus hijas. Y fíjense, y no me quedo pues, él dijo que le dijera a sus hijas que ordena a la iglesia que él estaba bien feliz allá. Y que la mayoría de ellos, yo he hablado mucho con personas que aseguran peligro, de acuerdo, que hay mucha gente que miran allá y regresan. O sea, mueren en el quirófano o en un accidente que quedan en coma y cuentan después todo y nos fallan. Yo he hablado con mucha gente así. Y me suelto y me quedo en shock de todo lo que me cuentan. Y yo lo creo. Y yo, que también he formado mucho, digo, no lo he probado, digo, lo he hecho. Por ejemplo, sé que cuando están en coma, ellos van y van un túnel y van caminando y van miles y miles de gente caminando en el túnel hacia una luz donde termina el túnel. ¿Sí lo han oído eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Que ven la luz. Alguien, ajá, y alguien, alguien, yo no sé, vamos, 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 pero, por ejemplo, dice, ellos que están allá, ellos oyen desde aquí nuestra voz. ¿Verdad? 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 Ok, oye nuestra voz. Yo lo he hecho como dos o tres veces y bendito y alabado sea Dios que cuando les hablo que se devuelvan, primero le digo, en el nombre del Señor no camines más hacia adelante. O sea, porque, por lo que sé que van en el túnel y está en coma, vienen mesas. Yo le digo, párate, párate, José, José, párate, 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 en el nombre del Señor para, porque, regresate para atrás, regresate para atrás. Pero imagínense, van miles de almas caminando hacia esa luz y el mamá, y el mamá, ya me encontré, el mamá, y el mamá, ya me encontré, él sí conoce la voz del papá, y le digo, llámenle, dile a José que se regrese, díganle. Entonces, para mostrar, y les digo yo, a ellos, digo, pues, ¿cuál era? Dicen, no, párate, ¿por qué les va a parar? Porque él está hablando, ¿verdad? Entonces, lo primero que le digo, que le digo que se pare, él le dijo, José, mueve los pies, José, mueve los pies, él no los movía, tenía meses que no los mueve, mueve los pies, José, ¿verdad que me escuchas, José? Mueve los pies, y está así, ya en la cama, mueve los pies, y empieza, mueve los pies, y la mamá, y le dice, ¿qué es mi hijo? Y le dice, mueve otro pie, mueve el otro pie, y mueve los pies. Y luego le digo, José, en el nombre de Jesús, abre los ojos, José, José, en el nombre de Jesús, abre los ojos, y empieza, pero, oh my God, me siento que se me está aquí, le sale el corazón, y luego le digo a la señora, háble, déjale que se regrese a su hijo, déjale que se regrese, y llóralas a su hijo, por favor, mira, mira, mi hijo te sufrido por ti, por favor, regresa, como dice el padre, padre, párate, regrese, lo que amamos, y empieza a moverse, y empieza a moverse los pies, y empieza a mover los ojos, queriendo abrir yo, por dentro, yes, yes, y empieza a moverse, entonces, ya cuando, lo veo que ya casi, que la señora ya casi, ya despertó, entonces, le vamos a orar, vamos a orar, y empieza a orar, bien, gracias, gracias, te dan tu señor, de la señora, envuelvele a este hijo, a sus padres, porque, tú eres tan bueno, así como la, la viuda de Sarín, la que llevaban a su hijo, en el difunto, como, baja la mujer, la parra, no llora la mujer, la baja, la perfección, todo bíblico, entonces, uno, lo hace en el nombre de Jesús, y trabaja, trabaja, he tenido como dos, tres casos, que él ha hecho así, y vuelve a ir, vuelve a ir, pero, como Dios, es tan bueno, es tan bueno, que nos ama tanto, que él quiere la vida, para nosotros, y no, no, se condone de, de la viuda, que era el único, su usted, el hijo, la viuda de Marín, y le devuelve al hijo, que ya le llevaban a enterrar, todos, y dos, tenemos que, tener nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque él no fue, nosotros sí hablamos, pero él no, se cumple todo lo que dice el Espíritu, ok, ese fue el primer caso, ahí va el segundo, ¿ya se durmió? ¡No! ¡Haló! ¡Halé voy ahí un segundo! ¿Le estoy explicando eso? Yo voy a entrar de lleno, y ya sobre las armas, las ventas de tu recuerdo, pero para que entienda, más o menos, lo que dice, ok, gracias.